¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en estas reflexiones y gracias también a todos los que hoy nos acompañan en la nube virtual. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias por haber participado. Hoy quiero comenzar con una pregunta. Para los que están en la nube virtual, para los que están en la casa, ustedes tienen cumbres que quisieran conquistar, o sea, metas que quieren cumplir, montañas que quieran alcanzar, vale decir, sueños que quisieran hacer realidad. Dicen que ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado. Nuestros invitados de hoy se levantan todos los días pensando en las cumbres que les falta por subir, en las metas y desafíos que aún sueñan con cumplir. Todos han llegado hasta el techo del mundo, el lugar más alto, el Everest. Pero siguen pensando en la próxima cumbre a la que quisieran llegar. Vamos a comenzar con un joven nacido en Rumanía, en la ciudad rodeada de montañas y naturaleza, y hace cinco años formó en España una agencia para llevar expediciones a Nepal. Él mismo hace dos meses conquistó la cumbre del Everest. Dice que el montañismo lo ha ayudado a superar sus límites. Saludamos en Reflexiones a Gabriel Baicu. Gracias, Gabriel, por estar hoy día con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado en el programa Reflexiones. Al contrario, para ti es casi la madrugada. No sé si ya llegó la madrugada, pero mientras tanto quiero agradecer y felicitar a Gabriel porque siendo rumano habla un español perfecto y con acento madrileño. Muchas gracias. Gracias de nuevo. ¿Cómo nace esta idea de crear esta empresa para llevar gente al Everest? Es que todo empezó en 2017 cuando llegué por primera vez a Nepal y salí desde España y bueno, ahí me encontré con gente, con gente local, con Sherpas, donde me hice amigos y pues eso mismo me propuso de trabajar con ellos y de traer gente hispanohablante para Nepal. Bueno, 8.848 metros dicen los nepalíes que tiene el Everest, aunque otros discuten otras cantidades, da lo mismo. ¿Qué es un Sherpa? Para que la gente lo entienda. Me imagino que es un hombre local o alguien que vive en Nepal, que vive seguramente en alturas, en montaña, que tiene gran capacidad de respiración. ¿Pero qué es un Sherpa? ¿Qué significa Sherpa? Ellos provienen del Tíber y son los pobladores de las montañas altas de Nepal, especialmente en la zona del Everest, en la zona del suelo Kumbu, y básicamente ellos trabajan como porteadores, como guías de montaña. Recientemente había leído un artículo en internet donde ponía que para ser alguien conocido en su etnia tienen que llegar al Everest, tienen que hacer cumbre del Everest para poder lanzarse en la vida y para ser conocidos. No les hacen falta estudios, sino conquistar el Everest. Bueno, me imagino que a ellos le dicen Zagarmata, porque así le dicen en Nepal al Everest. Los demás lo conocemos como Everest. Pero el Sherpa, ¿qué hace? ¿Ayuda? ¿Lleva los paquetes? ¿Qué lleva? ¿O indica el camino? ¿Qué hace el Sherpa? Pues básicamente ellos hacen casi todo. Montan los campamentos, portean las cosas, hacen de guías, te ayudan para poder superar tus límites y para llegar a la cumbre, para bajar también. Es que son muy importantes. Desde mi punto de vista, son unos de los más importantes en realizar las expediciones. Y entonces, ¿cuánta gente has llevado tú al Everest? ¿Cuántos han logrado de los que tú has llevado llegar a la cumbre? Bueno, a la cumbre del Everest es difícil de encontrar clientes, pero he tenido gente para otros 8.000, para Manaslu, para Loche y muchísima más gente para hacer los trekings del campamento base del Everest. Hay que tener en cuenta que para subir al Everest hay que hacer muchos esfuerzos. No todo el mundo se puede permitir subir al Everest. Yo, por ejemplo, yo tengo mucha suerte de poder haber vivido esta experiencia. Para poder subir al Everest te hace falta mucho dinero primero y luego también mucha preparación física y mental. ¿Cuánto vale más o menos subir al Everest? Yo vi que las cifras cambiaban entre 30.000 y 100.000 dólares. O sea, carísimo. Hay gente que tiene que buscar esos recursos para poder llegar. Efectivamente. No es fácil de subir al Everest. Solamente la tasa, la tasa, hay que pagar una tasa para poder subir a la cumbre, cuesta 11.000 dólares. Que es una barbaridad. Ah, o sea, solamente como el peaje. 11.000 dólares. Es como el peaje. Oye, y ellos tienen, los nepaleses, muy bien organizados. Porque tengo entendido que cuando suben hay basura y cuando bajan tienen que traer por lo menos 8 kilos de basura, que deben ser aproximadamente unas casi 20 libras, porque si no los nepaleses le cobran 4.000 dólares de multa. O sea, esto no es tan fácil. No es nada fácil. Por encima de 8.000 metros nada es fácil. Eso es, que nosotros pagamos una tasa para la basura y eso hay que bajarla. Y hay temperaturas, tengo entendido, entre 55 y 60 grados bajo cero. Bueno, más la sensación térmica con el viento. Hay menos 30, menos 35, pero con el viento la sensación aumenta hasta menos 50, menos 55. Eso es. Gabriel, me gustaría que me dijeras, porque tú hace solamente dos meses subiste al Everest. Y me imagino que después de haber trabajado casi cinco años en esta empresa, en mayo del 2022, recién hace muy poquitito, subiste. Y quiero que me cuentes tus sensaciones. Porque me imagino que muchas veces habrás llegado a otras latitudes menores, pero de esa latitud a la que nunca habías llegado, cuando empiezas a ascender los últimos no sé cuántos, 1.000 metros, 3.000 pies, ¿cuánto es lo último, lo más difícil? ¿Cuánto es eso? A ver, yo creo que en esta... Yo tuve en mayo un proyecto que se llama Everest y Loche en 24 horas. Es decir, subir dos de las montañas más altas del mundo en 24 horas. Y quiero decir que la subida al Everest ha sido la más dura, porque tienes que salir de noche y a partir de 8.000 metros vives en otra dimensión. Todo es muy diferente y además subes de noche. Termina mucho la moral de subir de noche. Eso es muy difícil. Y hay una batalla continua con tu mente. Por ejemplo, en el Hillary Step, casi a 8.800 metros, pues ahí hay una parte que es más complicada, porque hay que escalar y aparte de eso hay una persona, hay un cadáver ahí que lleva ahí un par de años. Y eso, en mi caso, por ejemplo, ha añadido un poco de presión, porque sabes que ves un poco la muerte, la notas y tienes que superarla, sabes, tienes que pasar por ahí, subir y volver. Sí, debo decir, eso es importante, que lamentablemente los que fallecen no los pueden bajar. Todos los que han muerto, que son 200 y tantas personas, 240 que han muerto en el intento, están ahí. Algunos se ven, otros han caído unas quebradas. Yo quisiera saber, del último campamento hacia la cumbre, ¿cuánto más o menos terminó eso o cuánto tú te demoraste? Pues del campamento 4, que está a 7.930 metros, hasta 8.850, pues yo tardé en llegar 10 horas. Salí a las 10 de la noche y llegué a las 8 de la mañana. Y eso es, es muy difícil de caminar por la noche, porque tú solamente ves una cuerda fija que va al infinito, que no puedes ver más allá. Caminas 7, 8 horas durante la noche y eso es muy difícil, es muy complicado. Y dime una cosa, Gabriel, ¿en algún momento dijiste, no voy a poder, tengo que volver? A ver, sí que he tenido varios momentos complicados, pero ¿sabes lo que he hecho? He intentado pensar en los momentos positivos, en las cosas buenas, que en las partes motivadores de la expedición. Y eso me ha hecho superar y ganar esta batalla con mi mente, porque muchas veces nos ponemos nosotros los límites y es muy importante superar tus límites. Y eso te da mucha fuerza y mucha positividad. Esto también lo podemos adaptar a la vida misma, porque todos nosotros tenemos un Everest. En algún momento en que creemos que vamos a fracasar, tenemos que luchar y hacerle empeño y sacar esto adelante de alguna manera, ¿verdad? Yo quiero saber qué sentiste en el momento en que clavaste seguramente tu bandera en la cumbre. Hacía mucho viento. En esos momentos no te das realmente cuenta de que tú estás en el punto más alto de la Tierra, sino que tu cabeza está programada para llegar al pico y luego para bajar, para bajar en seguridad. Y para mí eso era solamente la mitad del trayecto, porque yo el día siguiente tenía que subir al pico Loche, que es el hermano del Everest. Está bien, pero lloraste, gritaste, hiciste algo. Pues, a ver, un poco sí que estaba emocionado. De hecho, me encontré con un amigo de México que compartí con él la expedición del Manaslu y lo vi en la cumbre, hicimos unas fotos, nos damos unos abrazos. Es que ahí no tienes mucha energía para llorar, para gritar. Tienes que mantener tu calma y poder bajar en seguridad. Bueno, déjame preguntar a la nube virtual, que levante la mano quien quiere preguntar. Y entonces Lorena Roa, que está en Santiago de Chile, te va a hacer una pregunta. Adelante, Lorena. Gabriel, todo un honor conocerte. Me gustaría, por favor, que nos comentaras acerca de tres fortalezas que fueron para ti fundamentales para poder conquistar la cima del Everest. Lo más importante desde mi punto de vista yo creo que es el mental, de estar muy preparado mentalmente, saber lo que te vas a encontrar. Luego, el entrenamiento físico. Y luego el tercero, yo creo que es el equipo, porque sin el equipo no hubiera podido hacer esta cumbre. Es muy importante dar crédito a la gente que ha estado detrás de mí, a la gente que me haya apoyado con todos los recursos. Yo creo que esto es lo más importante. Bueno, nuestra siguiente invitada tiene el honor de ser la primera mujer española en alcanzar la cumbre del Everest. Y luego publicó un libro al que le puso Ni tan alto, ni tan difícil. Es montañista, conductora de televisión, motivadora, escritora de cuentos infantiles. Dice que las montañas más altas no son las más importantes para subir, sino las más difíciles. Igual que Gabriel, en vivo, desde España, cuando son seis horas más, saludamos a Araceli Segarra. Araceli, bienvenida a nuestro programa. Hola, buenas tardes, don Francisco. Se ha olvidado de decir una cosa, y es que soy la primera que ha entrevistado dos veces, así que tengo el placer de que esta es la segunda vez que hablo con usted. No, la segunda, porque nuestro próximo invitado, Nelson Cardona, también hablé una vez con él, pero yo lo que quiero dejarle enganchada una pregunta, porque usted, al ser escritora, alpinista, conferencista, ¿por qué le puso ese título a su libro? Ni tan alto, ni tan difícil, pero después de estos mensajes. Estamos en Reflexiones, junto a Gabriel Baikus y Araceli Segarra, dos montañistas que han alcanzado la cumbre del Everest, hablando de las montañas que todos tenemos que conquistar en nuestras vidas. Araceli, yo dije, y la pregunta quedó pendiente, ni tan alto, ni tan difícil. ¿Por qué ni tan alto, ni tan difícil? Me imagino que ese título era para el Everest. Para el Everest y para ese posicionamiento que algunas personas tienen de pretender ser héroes. Y acaba siendo algo contradictorio y que produce un efecto negativo, porque miramos a personas que han hecho actividad muy relevante y nosotros nos empequeñecemos y creemos que no vamos a ser capaces de ser tan buenos o tan grandes como ellos. Y este libro, en el fondo, lo que lanza el mensaje de que todos somos posibles de alcanzar grandes retos, solo es necesario seguir una serie de pasos, seguir una línea, pero que no hay nada que sea imposible o que sea tan difícil. Por eso es que ni es tan alto, ni es tan difícil. Evidentemente el Everest, pero cualquier objetivo en la vida. Y digame una cosa, Araceli, ¿qué la motivó a usted? ¿Cómo comenzó en esto del montañismo, en primer lugar? La verdad es que mis motivaciones han ido cambiando. Una cosa era cuando tenía 14 años, que fue cuando empecé. A lo largo de mi vida, pues a los 20, a los 30 y ahora a los 50, esa motivación o esa atracción va cambiando. Y yo creo que esa es la parte interesante, ¿no? Que puedes tener nuevas maneras de engancharte a lo que estás haciendo. Cuando era muy joven, pues era un atractivo en cuanto a aventura. A medida que fui creciendo, ese concepto de aventura se va perdiendo, porque ya estás acostumbrado a hacer siempre esa actividad. Pero era más un reto deportivo, de hacerlo mejor, más difícil, más rápido. Y ahora está entrando en una etapa de descubrimiento más emocional, más incluso sentimental o místico. Cada época o cada etapa de nuestra vida yo creo que aporta una visión diferente a lo que hacemos. Bueno, el obstáculo mayor, tengo entendido, siempre fue autofinanciar esta pasión. Después de haber escuchado lo que decía Gabriel entre 30 y 100 mil dólares y para eso trabajaste en diferentes cosas, recogiendo frutas, dibujando mapas aéreos, de niñera, etcétera. Porque existía ese sueño. Pero después de haber conquistado esa meta y otras metas, esto tú lo adaptaste a la vida diaria, porque tú eres conferencista. Imaginémonos que tienes una audiencia de muchas personas que después de esta pandemia están sufriendo por situaciones económicas, por situaciones de empleo, de trabajo. ¿Cómo motivarías tú a esa gente, a esas 200, 300 personas que están frente a ti? Que en este caso espero que sean millones. Bueno, lo primero es saber si eres feliz con lo que haces. Si no eres feliz, si no hay motivación en lo que estás haciendo, búscate algo que te haga feliz o consigue que lo que estás haciendo te haga feliz. Es decir, tienes que disfrutar de la vida, disfrutar del momento. Hay esa frase que dice que no solo se vive una vez, eso no es cierto. Solo se muere una vez, pero se vive cada día. Así que tienes que intentar que cada día lo que estás haciendo consigas disfrutar con ello. Voy a pedirle a Gabriel que tenga una interacción contigo. Después de todo lo que has escuchado, Gabriel, quisieras comentar, decir algo, preguntar, como quieras. Pues estoy muy de acuerdo contigo, Araceli, porque cada uno tenemos nuestro Everest. Da igual que sea montaña o lo que sea, son nuestros sueños. Bueno, cuando Araceli estaba subiendo el Everest, ocurrió el accidente más grande que se ha producido hasta este momento. Tuvieron que dejar todos los planes de una película que tenían para hacer con un equipo de rescatistas, tengo entendido, murieron varias personas y la película tuvo que quedar de lado hasta una próxima oportunidad. Sí, bueno, de hecho no había rescatistas. Los rescatistas éramos nosotros porque éramos los únicos que estábamos en la montaña. En primer lugar, cerca de los heridos. Y en segundo lugar, predispuestos a hacer ese sacrificio. Tengo que decir que era el año 96 y no había tampoco la cantidad de gente que hay ahora en la montaña. Así que, por el otro lado, éramos cuatro o cinco personas intentando hacer ese rescate, por lo que era mucho más duro. Ahora, tengo entendido que la mayoría de los accidentes que se producen en la montaña, un porcentaje alto es por falta de preparación de la gente o por ser imprudentes en cierto momento. ¿Es así o estoy equivocado? Bueno, hay una probabilidad pequeña de que caiga un meteorito. Pero la mayoría de las veces es nuestra responsabilidad, son nuestras acciones, nuestras decisiones, las malas, en la mayoría de las ocasiones. Y suele ser porque nos hemos precipitado tomando una decisión, porque no estamos preparados, porque no hemos hecho un buen análisis de la montaña, de la meteorología, del material que tenemos, etcétera, etcétera. Finalmente, son nuestras decisiones las que nos llevan a que ocurran unas desgracias. Ya tienes que tener un poco la mentalidad de que no eres tan rápido y tan eficiente como a nivel del mar. Bueno, tengo entendido que ese documental finalmente se hizo, está remasterizado, se está promoviendo en los cines, tenemos incluso el tráiler, que creo que lo vamos a mostrar ahora un poco, y ahí nos podrías tú explicar lo que significó poder realizar esas tomas. Hay un lugar que está más allá de todos los otros, un lugar donde sueños son escondidos por las luces. El topo del mundo donde el aire es fiercest, es un lugar desolado, 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 donde los humanos no pueden vivir. El topo del mundo donde solo los fuentes y los fuentes y los fuentes donde solo los fuentes y los fuentes y los fuentes y los fuentes y los fuentes que survivean. Cuando era niño, mi padre me dijo que el mayor mountain en el mundo es el hogar de los dios. Mi padre me warnedió de los peligrosos en Everest, pero siempre me sentía un poco de un desolado para vivir con su legendos. Así que... Gracias. Araceli, esa escalera... ...porque solo teníamos una cámara de IMAX que era un prototipo especial construido para este proyecto. Así que repetíamos las escenas varias veces y tomábamos diferentes ángulos para luego montar la imagen y que quedase mucho más bonita. Fue un trabajo muy exigente, precisamente, no solo porque las cámaras de IMAX son mucho más pesadas, sino porque solo teníamos una. Bueno, vamos a ver la nube virtual. Levantan la mano los que quieren preguntar. Entonces, tengo a Lucy Barberí en La Paz, Bolivia. Adelante, Lucy. En alguna de sus expediciones, ¿un momento en el que se sintió superada? ¿Y cómo se motivó para salir de ese momento? Bueno, sí hubo un momento en esta expedición en concreto y es evidente que fue durante la tragedia y durante el rescate y al terminar ese momento de recogimiento en el que tienes que valorar todo lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y cómo gestionarlo. Yo siempre digo que las motivaciones no se pierden. Las motivaciones se extravían. La cuestión es si has tenido alguna vez un motivo. Y un motivo es una razón. Creo que antes de emprender cualquier proyecto, tienes que plantearte muy en serio cuáles son las razones por las que estás haciendo lo que vas a hacer. Si tienes una razón, esa razón nunca va a desaparecer. Se puede extraviar, se puede colocar debajo de capas de pena, de estrés, de prisas, de problemas. Pero si tú limpias esas capas, vuelve a aparecer esa razón. Y esa razón es el motivo. Y ahí siempre vas a tener una motivación. Muy bien. Y yo quisiera preguntarle a Araceli, en primer lugar, cuánto se demoró, o ella, en la preparación de una de estas expediciones. Y además, qué requisitos se exigen para subir al Everest, pero después de estos mensajes. Seguimos en reflexiones, hablando de las cumbres y montañas que todos tenemos en nuestras vidas y que nos hacen soñar todos los días con nuevos desafíos. Nos acompañan montañistas que son parte del grupo de 4.000 privilegiados que han subido al techo del mundo. El Everest, Gabriel Baikus, Araceli Segarra, y luego viene Nelson Cardona. Habría que decir que más de 240 escaladores han perdido la vida en esta montaña, que como ya dije antes, tiene 8.848 metros de altura. Es lo que dice oficialmente Nepal. Pero tengo entendido que en otras partes, creo que China dice que tiene un poco más, otros dicen que tiene un poco menos. Bueno, así que, Araceli, primero, en tu caso personal, ¿cuánto se demoró la preparación de un viaje al Everest para escalar una montaña de sobre los 8.000 metros? Bueno, en mi caso no mucho, porque hacía apenas seis meses que había estado en la cara norte del Everest, donde habíamos intentado escalar en estilo alpino, sin cuerdas fijas, sin porteadores y sin oxígeno. Así que ya venía de un intento y con ese intento, pues todas las cosas que había aprendido me sirvieron para conseguir hacer cumbre. Bueno, tú eres muy delgadita, pero quiero preguntarle a Gabriel, tengo entendido que al subir y bajar se bajan entre 10 y 15 kilos, lo que vendría siendo entre 20 y 30 libras. ¿Es efectivo? ¿Tú bajaste algo de peso en este trayecto? Sí, efectivamente, hay que portear también las cosas. Aunque tengas un serpa contratado, yo, por ejemplo, yo he porteado hasta 18 kilos, hasta el campamento 2, hasta 6.500 metros, y de ahí más arriba también. Menos kilos, pero también unos 8 o 10 kilos, sí. Bueno, por eso no le pregunté a Araceli, porque ella es delgadita. Si ella baja 18 kilos, desaparece. Así que no le pregunté a Araceli, pero ¿qué requisitos hay para subir? ¿Qué te pide el gobierno de Nepal antes de subir, aparte de los 11.000 dólares que escuché que valía la entrada? Pues a ver, aparte del permiso de 11.000 dólares, a ver, depende un poco de cómo quieres tú subir. Si quieres subir en estilo alpino, si quieres subir en estilo expedicionario. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo no sé cuál es el alpino ni cuál es el expedicionario. Pues a ver, en alpino, como ha dicho Araceli antes, pues subir por cuenta propia, sin utilizar las cuerdas fijas, sin utilizar el apoyo de los serpas. Y el estilo expedicionario es cuando tú contratas una empresa de Nepal que te monte el campamento base y por encima vas tú solo, vas por cuenta propia. Es decir, te apañas tú solo de subirte, de portar tu comida, tu equipo por encima del campamento base, utilizando las cuerdas fijas que montan previamente los serpas, que se llaman los doctores de la cascada de hielo de Cumbu. Bueno, vamos a unir a alguien más a la conversación que también ha subido a la cumbre del Everest. Se une a la conversación desde Colombia, en un lugar que se llama Páramo de Suezca, cerca de Bogotá, otro escalador que soñó con subirse al techo del mundo, el Everest. Un aventurero que desde los 12 años, amante de la naturaleza, ha escalado las siete cumbres más altas del mundo y sus próximos desafíos son correr la leyenda del dorado, una de las carreras más difíciles del mundo y la Cape Epic en Sudáfrica con más de 16.000 metros de escalada. Saludamos en estas reflexiones a Nelson Cardona. Bienvenido, Nelson. Mucho gusto y un placer y un saludo para todos ustedes y es un honor estar acá en Reflexiones. Muchas gracias. Usted ha escuchado ya la conversación con Gabriel y Araceli y no sé si quiere complementar algo de lo que escuchó hasta ahora. Bueno, he estado acá viajando de nuevo otra vez a ese Chomulugma, a ese Everest, a ese Segar Mata, a esa montaña más alta del mundo. Estos chicos me han hecho viajar hasta allá y se eriza la piel de verdad y me llevan otra vez a esos momentos tan internos que me emociono viéndolos a ustedes. Bueno, yo también me emociono al conocer su historia porque usted se fue de muy jovencito de su casa. Usted en unos momentos cayó en las drogas y en el alcohol. Tuvo un accidente mientras se preparaba para subir el Everest en que una pierna le debía quedar 10 centímetros más corta e inútil y hasta que usted decidió amputarse la pierna. Y usted es el segundo hombre en el mundo que sube al Everest con una pierna y una pierna ortopédica y es el primero en llegar a siete cumbres importantes. ¿Cómo lo logra un hombre después que le pasan tantas cosas en la vida? Bueno, desde muy pequeño me fui de la casa. Siempre me he creído en un Robinson y me fui a andar el mundo. Estuve viviendo en el Amazonas, viviendo allá, siendo marinero de agua dulce. Por el río Amazonas y el río Putumayo. Volví a mi casa a los 12 años que me había ido. Volví a mi casa a los 20. Me convertí en guardaparque del Sistema de Parque Nacional de Colombia después de haber pasado por momentos difíciles de drogadicción, de alcoholismo en esas selvas del Amazonas. Dejé todo esto y me convertí en un atleta que siempre había querido ser. Conocí personas que estaban en grandes proyectos como ir a la montaña más alta del mundo, que era un equipo, el equipo Epopeya Colombia. Y hice parte de ese equipo. Cuando me estaba preparando para ir al Monte Everest, sufrí un grave accidente. Quería ser el Everest sin oxígeno. Y de ese accidente que para prígico cuatro años, duré en un hospital un año. Después me pude incorporar, pero mi pierna derecha no quedó funcionando. Y es donde tomo la decisión de amputar mi pierna. Porque a veces en esta vida, uno tiene que tomar decisiones en momentos críticos para poder realizar sus sueños. Ahora, en el caso suyo, Nelson, usted al mismo tiempo que pierde su pierna, pierde a su esposa, pierde muchas cosas. A diferencia de Araceli, que conoció a su pareja en la montaña, usted lo pierde todo. Tiene que como rehacer una vida. Sí, yo cuando me accidento, pues yo quedo solo. Quedó un momento de mi vida muy fuerte. No tenía trabajo, estaba enfermo. Me había dado una osteomielitis de una osteosíntesis que tuve. Mi pierna estaba prácticamente en anglenada. No tenía movimiento y no la sentía. Y es donde en un momento cultural de mi vida iba a tomar una decisión de suicidar. No me da pena decírselo a ustedes. Porque cuando uno habla de sus errores, de sus enfermedades, es que ya comienza a sanarse, ¿verdad? Y en ese momento, algo muy interno, un Dios personal me habló y me dijo que yo era un cobarde, que para dónde iba. Y yo dije que iba muy alto, muy lejos. Y ese Dios me dijo que tenía un equipaje muy pesado. Y miré dentro de mí, de verdad, mi equipaje estaba lleno de resentimientos, de rencoras, de egoísmo. De envidias que no me dejaban continuar. Dejé todo eso a un lado, tomé la decisión de la amputación de mi pierna y mi vida cambió. Y ese es mi prueba feliz de mi vida. Quiero que Araceli y Gabriel también conversen y comenten su testimonio. Araceli. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante el concepto que acabas de hablar de nuestro Dios personal. Estoy muy de acuerdo, además, con la idea de que la naturaleza, es decir, cada uno encuentra su religión. Y hay religiones de muchas maneras en la montaña. De hecho, la naturaleza en sí ya puede ser considerada como una religión. Pero sí que es en estos lugares donde clarificas las ideas, donde te quitas el lastre de lo que no importa y aparece en el fondo la línea, el rumbo a seguir. Gabriel. Nelson, eres un ejemplo. Para mí tú has subido al Everest 10 veces con la historia que has tenido, con lo que te ha pasado y aún así has perseguido a tu sueño y lo has logrado y estás aquí con nosotros para compartir tus experiencias, pues eso no puedo decir más que chateau, como se dice en francés. Es que, vamos, tú has logrado que se me pone en la piel de galina cuando hablo de esto. No sé, eres un ejemplo a seguir. Nelson, tú disto dos palabras, resiliencia y una que no conocía yo hasta ayer. Longanimidad. Quiero que me contestes. Además, el panel virtual está listo para preguntar después de estos mensajes. Seguimos en reflexiones junto a Gabriel Baikus, Araceli Segarra y Nelson Cardona, tres escaladores que han conquistado el techo del mundo, el Everest, y nos enseñan que en la vida siempre hay cumbres que conquistar y con las cuales soñar. Esas dos palabras que yo le preguntaba, la segunda me cuesta pronunciarlas. La primera es resiliencia y la otra es longaminidad. Resiliencia sé más o menos lo que significa, pero la puede explicar igual usted, Nelson. Cuando yo quedé parapléjico en el hospital al mes, entraron los médicos y me dijeron que me iban a decir algo muy importante para mi vida. Me dijeron que yo no iba a volver a caminar porque de la cintura hacia abajo no tenía movimiento. Entonces, yo inmediatamente contesté, entonces voy a ser campeón de silla de ruedas en cualquier modalidad. Y eso es lo que tú acabas de decir, resiliencia, ¿verdad? Que es la capacidad que tenemos ante las circunstancias adversas y de crisis, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos ante la crisis y ante la adversidad? Eso es la resiliencia. Pero yo pongo un paso más arriba, que es la longanimidad. ¿Y qué es la longanimidad? Es, significa tener alma grande, alma extensa y alma fuerte. O sea, que la longanimidad es la resiliencia sostenida en el tiempo. Y desde ahí es cuando yo tomo esa decisión de amputarme mi pierna. Y hago un ritual. La vida es tan linda, tan hermosa, que hay que llevarla en forma de rituales, como se hacen los rituales en las montañas, que se llaman la puya, la ceremonia antes de subir a las cimas de los Himalayas, del mismo Éveres. Entonces yo le hice ese ritual de desprendimiento a mi pierna. Le pedí permiso, me desapegué de ella, porque uno en la vida tiene que desapegarse de aquello que no sirve y no procrastinar y no dejarlo todo para después, sino hacerlo rápido, porque el mejor día de mi vida es todo. Bueno, voy a permitirle a la nueva virtual, pero antes de eso, tengo entendido que en el momento mismo de llegar arriba con una pierna, con este esfuerzo, con algo que no había hecho más que una persona antes que tú en el mundo, ¿qué sentiste? Bueno, ahorita hablaban ustedes con Gabriel y con Araceli de la pérdida de peso. Yo perdí nueve kilos de peso y soy una persona que no puedo perder ni ganar peso, porque tengo un socket que es donde va el muñón de la amputación y al perder volumen, perdí pues prácticamente mucho volumen en mi muñón y comenzó a adelgazarse el muñón y comenzó a pistonear el pie dentro del socket y eso me causó una gran herida ya cuando comenzaba a descender. Inclusive entre el campamento 3 y el campamento 2 que tuve que hacer un descenso, un rappel se llama, iba en la mitad del rappel en medio del abismo y se me zafa la pierna y la alcanzo a coger con el otro pie porque tenía mis manos ocupadas en las cuerdas y la alcanzo a coger y abrazarla con el otro pie y quedé suspendido en un abismo. Mis compañeros habían bajado y otros venían muy arriba y no sabía qué hacer en ese momento. ¿Lloraste? Sí, no solamente cuando llegué a la cumbre porque cuando llegué a la cumbre del Ebrex estaba postrado ante la magnificencia de la tierra y del universo y como decía ahora Gabriel era únicamente la mitad del viaje. Había que continuar en el descenso. Déjame ver la nube virtual porque hay mucha gente que quiere preguntar. Albert Burton en La Paz, Bolivia. Ante todas las vicisitudes y contingencias que le presentó la vida usted tuvo que tomar decisiones. Esas decisiones la llevan a tomar sacrificio. Mi pregunta es ¿lo volvería a hacer? ¿Y si se arrepiente de alguna decisión? Sí. Uno en la vida tiene que tomar decisiones como te decía. ¿Sí? Para poder uno seguir adelante dar un paso más adelante en la adversidad tiene que tomar decisiones porque para tomar las decisiones tienes que saber para dónde vas. Tienes que tener muy claro el objetivo porque si no no sabes para dónde vas cualquier bus que pase te sirve. Otra persona que quiera preguntar que levante la mano Denisse Guaymaní en Francisco Morazán en Honduras. Bueno Nelson perdón de toda mi admiración para usted mi pregunta es ¿cuál es el mayor aprendizaje que ha tenido durante su expedición? La perseverancia la constancia la persistencia el saber esperar y ser más humilde como es la misma montaña. Cuando comenzó el programa quise colocar en la mente de quienes nos escuchan y nos ven el tema de ¿cuál es la cumbre que te falta? ¿qué cumbres tienes pendientes? ¿qué cumbres has perdido y ya no vas a poder subir a ella o piensas que no vas a subir a ella? y por eso esa pregunta se la hago a ustedes para preguntarle a los tres ¿cuáles son las cumbres de mañana? Porque todo lo que pasó ayer ya ocurrió eso me pasa a mí que llevo 60 años en este trabajo que me hablan de muchas cosas que yo hice antes pero esas cosas ya pasaron ¿qué pasa mañana? Los que están viendo y escuchando también quieren saber para mañana después de estos mensajes. Hoy en Reflexiones hemos tenido la oportunidad de aprender de aprender a soñar también con nuestras propias cumbres y desafíos pendientes junto a tres montañistas que han alcanzado el techo del mundo el Everest entonces preguntaba si alguien más quería preguntar y me decía Grecia que está en Managua Nicaragua adelante Grecia quería saber al momento que ustedes van a hacer escalar las montañas sus familiares algún familiar y ustedes se opuso a que no lo hicieran o si lo apoyaron a esta gran aventura Pues fíjate a mí en mi casa ni me apoyaron ni se opusieron no me apoyaron porque no tenían recursos económicos así que un poco es haz lo que tú quieras pero no se opusieron pero para mí el mejor regalo que me han hecho en casa es no transmitirme sus miedos yo sé que mis padres tenían miedo pero lo peor que puedes hacer es transmitirle tus miedos a tus hijos porque puede que ellos no los tengan y sean capaces de llegar muy lejos sin ese miedo Muy bien Gabriel Pues yo quiero decir que tengo mucha suerte con mi familia que me han apoyado es muy importante tener a tu lado a tu familia porque ahí encuentras los recursos emocionales Nelson Algo muy importante en mi vida es la familia el apoyo de mi esposa de mis hijas y lo hago es por ellas para inspirarlos para mostrarles que no hay proyectos imposibles sino hombres incapaces y cualquier cosa que te crees capaz de hacer realizar tú puedes que la riqueza no radica en lo que tienes sino en lo que seres Bueno, ya dijiste tú lo del mañana entonces nos queda pendiente Araceli el mañana para ti El mañana para mí es el presente a veces nos centramos demasiado en pensar en qué estuvimos haciendo lo hicimos mal lo hicimos bien o pensar demasiado en el futuro y nos olvidamos de vivir el momento el ahora vivir el presente sin juzgarlo para mí este es el mayor reto conseguir no juzgar y vivir el momento y seguir aprendiendo porque en el momento que dejamos de aprender es cuando envejecemos Gabriel Tengo una idea de subir a los 14-8 miles pero tampoco no quiero poner mucha presión encima de mí porque no tengo no tengo un plan muy bien hecho y quiero también disfrutar del momento del presente hace un año es cuando dije pues mira me gustaría intentar subir a Everest yo intenté subir una vez al Lodze en 2021 pero no lo conseguí porque me contagié con el COVID y tuve que bajar y luego empecé a darle vueltas de volver otra vez a la zona y de hacer los dos de matar dos pájaros de un tiro ¿no? así que me dejó un poco llevar me dejó guiar por otra gente e intento vivir al máximo el presente pero sí tengo ahí los 14-8 miles a ver si consigo hacerlos algún día Bueno muchas gracias a nuestro muro virtual démosle un aplauso a nuestros entrevistados a Gabriel Araceli y a Nelson que lo han hecho muy bien y también el panel virtual a quien no pude en esta oportunidad preguntarle a todos por tantos testimonios que habían y quiero cerrar brevemente este programa con dos frases de esas que yo les he contado en programas anteriores que yo hago frases para el cobre una dice que el tiempo de la lucha es tan importante como conseguir la meta y la segunda dice es mejor tener sueños antes de quedarse dormido para siempre gracias a nuestros invitados gracias a nuestro panel virtual muchas muchas gracias si te haya gustado el video suscríbase aquí a mi canal llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos así que aquí y y y y ¡Gracias!